Hola que tal amigos, bienvenidos a un video mas de este canal, su canal, el canal de la bendición Les cuento, ya estamos listos todos los que vamos a participar en este gran concierto Acá en este bello lugar, frontera de México y Guatemala Oiga, frontera de México y Guatemala y por supuesto hay cantantes de varios países Acá tengo a mi gran amigo Nexer Solis de Depachuca, México Que hoy, hoy nos deleitamos con cada uno de sus cantos También ya está listo, en unos instantes van a ver acá a nuestro hermano Emerson Medina Desde Honduras, así que hoy Nexer voy a tener el privilegio de preguntarte algo Yo quiero que me digas, quiero que todos los suscriptores del canal Bayron Juárez Oficial Les cuentes o sepan que concepto tienen ustedes los cantantes mexicanos De los cantantes guatemaltecos, a ver Muy buena pregunta Bayron Juárez, mi gran amigo, es una bendición Fíjate que saludamos a tu canal, el canal de Bayron Juárez, nuestro gran amigo y hermano Fíjate que es una bendición para nosotros, para mi no personal estar aquí en este bello país de Guatemala Después te respondo ahorita la pregunta que me hiciste, pero antes queremos saludar a todos los amigos Y decirles que estar aquí en Guatemala Bayron es una bendición, para mi es un privilegio Llevo aproximadamente ya más de 10 años, gracias a Dios entrando a tu país Y Guatemala me ha recibido de una manera extraordinaria, ha sido una gran bendición para mi estar aquí en Guatemala Y recorrer muchas partes de este país que realmente aman a nosotros los mexicanos Respecto a la pregunta que tu me hacías, que concepto tenemos nosotros los mexicanos De los cantantes guatemaltecos, pues tenemos un concepto bastante hermoso ¿Por qué te digo esto? Más te vale ¿Por qué te digo esto? Porque para nosotros los mexicanos realmente, la cuarta de nuestra música es muy regional ¿No? Lo regional, las bandas, el norteño, el norteño banda, el mariachi ¿No? Claro Representa a nuestro país Pero ya hablando en términos eclesiásticos, en el término evangélico Realmente Guatemala tiene muy buenos intérpretes Tienen muy buenos intérpretes, está por ejemplo Oscar Ovidio, el Águila de Guatemala Estastuz, Luminegía, Humberto Saban, nuestro amigo también Tony Recinos Claro Y muchos cantantes que han sobresaltado, que son guatemaltecos, muy buenos residuos allá en el país De verdad que cada vez que tengo el privilegio, tú sabes, de llevar a un cantante para el país de México La verdad que México queda muy agradecido con ustedes en cuanto a la música Le han dado una muy buena interpretación Gracias Nexa Yo he tenido la oportunidad de estar allá en Pachuca En varios lugares de lo que es Hidalgo, México, ¿verdad? Y pues, gente linda Nosotros los guatemaltecos decimos que México es la cuna del artista, ¿verdad? Sí, es una plata Con un apoyo especial de todos los mexicanos Así que a mi gente linda de México que ven este canal de YouTube Un abrazo fuerte a la distancia, que Dios me le bendiga Y miren, aquí estamos nada más y nada menos que con Nexer Solís Por aquí abajo vamos a dejar el número de teléfono de Nexer para que ustedes lo puedan contactar Y quizás podamos poner una parte de los temas que él entonces Podemos ponernos todos los mexicanos Pero aunque sea una parte Pero Nexer, hay algo que quiero que me diga Porque yo me gusta escucharte cantar De veras, de veras que nos gozamos escuchándote cantar Pero también me encanta escucharte predicar Sí, gracias Y dime, la pregunta es ¿Cuál de los dos ministerios te gusta predicar? Fíjate, fíjate, qué bonito público Muchas gracias hermanos por escucharnos Por quedarse ahí y denle like Y comenten también Fíjate, este, tengo Esta es una buena pregunta Mira, te voy a responder El ministerio que Dios me ha dado así Ya son 20 años de trayectoria Gracias a Dios, 20 años Tal vez tú te preguntarás ¿Por qué Nexer Solís no tiene videos? ¿No? O sea, no estoy en algunas páginas No tengo videoclip A ver Prácticamente, fíjate No lo he hecho por falta de tiempo Se necesita tiempo, se necesita esfuerzo Se necesita economía, etcétera Tú sabes eso No lo he hecho por esas razones Falta de tiempo Lo que pasa es que en primer lugar Dios me llamó al pastorado Gloria a Dios Ajá, entonces, este, de ahí Y entonces era, bueno ¿Y por qué la música y todo eso? Fíjate que la música Vengo de familia cristiana La familia Solís Es una familia evangélica Cristiana Mis tíos Mis padres Mis abuelos Toda mi familia son músicos Entonces prácticamente Ahí fue donde nace Surge el de cantarle al Señor Ahora, llevo la música Cristiana, por supuesto Llevamos la música Afuera, a las calles ¿Para qué? Para predicarles a los amigos Para alcanzarlos Y fíjate Y para mí representar mi país Antes yo no lo hacía De esta forma Porque México México realmente tiene cultura Tiene tradición Y empecé a viajar A los Estados Unidos Empecé a viajar A todo lo que es Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Parte de Centroamérica Y me decían Realmente Queremos un mexicano Un mexicano De adeveras Y pues Yo dije Bueno Realmente soy mexicano Un amigo me dijo Oye ¿Por qué no traes tus botas Tus sombreros? Eres un mexicano Y hace aproximadamente Unos 15 años Ya empecé A viajar Con mi sombrero Que cuando Yo no traigo el sombrero Las botas Puedo pasar en la calle No me conoce Me pasa mucho eso Incluso en mi país Me identifican mucho Por el sombrero Soy una persona De sombrero de botas Y créeme que Llevar la música Con la palabra Pues son dos cosas Que combino muy bien ¿Cuál es el más fuerte? Ahí te va Yo me considero Un ministro del señor Darle palabra Al público Sí Darles una palabra De esperanza Una palabra de sanidad Una palabra de fe Una palabra de poder Pero ¿Qué crees? Me invitan más a cantar O sea Es raro Hemos grabado Siete discos Ya Siete producciones Ya de banda Norteño Banda Música Y Lo raro es esto Porque Casi yo me dedico Más a freica Pero De hecho En la página del facebook Como Nexer Solis Si quieren buscarme N-E-X Nexer Solis Doy más mensajes De sanidad De milagros Etcétera Pero Las personas me invitan Más a cantar Y es algo que te digo O sea Wow Es una gracia a Dios Porque realmente Yo admiro los cantantes Como tú por ejemplo Tienes un bozorrón Un respeto Si te metas una capela Aquí Te sale súper bien ¿No? No vas a comprometer No O sea Si tienes una buena voz En mi caso Yo creo que es una gracia a Dios Así Así Que no puedo decir Porque Me invitan a cantar Y bueno Pero Yo me considero Una persona Que lleva un mensaje Una predicación Pero en realidad Las puertas que se me han abierto En lo que les están cantando Y bueno Pues A mí se lo hagan Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno La verdad No sé ni cómo le voy a hacer Ahorita en el escenario Pero yo estoy rodeado aquí De buenos cantantes No No Excelente cantantes Yo tenemos un amigo también Que se va a ir Emerson Medina Ya vamos a cantar Ese tema Que nos gusta bastante Fueron los clavos De hermano Emerson Y Y bueno Ahora Dime una cosa Es por Por las veces Que has entrado A A Centroamérica Que te pusiste O te reconocen O le pusiste un sello Casi a todos tus cantos Que dice El mexicano El mexicano Ah Fíjate Este Qué bueno Fíjate Cuando entré por primera vez Es que mi nombre Es medio raro Ya de entrada Mi nombre era Nexer Ah bueno Mi apellido Solís Entonces Este A la mayoría Pues Ya sea en Honduras Ya sea aquí En Guatemala Siempre me dicen Oye Llegó un mexicano Llegó un mexicano Llegó un mexicano Entonces ya ese concepto Se quedó Porque recuerdo Que los pastores Los amigos Dicen Oye mexicano Cómo estás Mucho gusto verte No pues bien aquí Bien a todas Gracias Dios Mexicano para acá Mexicano para allá Mexicano para allá Entonces Pues ya me quedó así Llego a mi casa Llego a casa Llego al Bien mexicano Ok Bueno en unos instantes También acá en este video Van a ver parte de la música De Nexer Porque Vamos al escenario Y ahí en el escenario Pues lo vamos a escuchar Cantar Así que Nexer Despídete Toda mi gente linda Del canal de Bayron Juárez Oficial Claro que sí mis amigos Este es un gusto Es un placer Estar aquí con un Un hermano Gracias Tiene una trayectoria Impresionante La verdad Tiene una trayectoria Muy recorrida Con mucha experiencia Lo admiro muchísimo Por su canal Crearme que Estaba platicando Hace un momento Él me está diciendo Abre un canal de YouTube No lo he hecho todavía De verdad no lo he hecho Y esperemos más adelante Podemos hacerlo Sigan este canal Compartan ese canal Tiene cosas muy buenas también Agarren lo bueno siempre De cada persona De cada YouTuber Agarren lo bueno Y antes de despedirme Bayron Pues quiero decirle a las personas Un texto muy conocido Muy sencillo Pero poderoso Como le dijo Dios A Moisés A Josué Perdón En Josué 1.9 Mira que te mando Que te esfuerces Que seas valiente Que no temas Ni desmayes Cuatro cosas Esfuérzate No temas No desmayes Porque Jehová tu Dios Estará contigo A donde quiera que vayas Mira que te mando Que te esfuerces Que seas valiente Dos Que no temas Y que no desmayes Entonces cuatro cosas Cuatro principios Hace 20 años Fue ese versículo Que tocó mi vida Y que hasta hoy en día Por la gracia del Señor Estamos sirviéndole a Cristo Mis amigos Como pastor Le puedo decir Pastor de la iglesia Quiero decirle Que el Señor Te bendiga Ánimo Apoya los ministerios Olvídate de la crítica Olvídate de los malos comentarios Que tú has escuchado De alguien Solamente Estando cerca De la persona Byron Podemos llegar A conocer Acordémonos De la historia Del samaritano Que lo rodeó Un sacerdote Lo rodeó Un levita Y todos pasaron De largo Pero hasta que Vino el samaritano Y dice la Biblia Y estuvo cerca De él Cuando estamos cerca De la persona Es cuando podemos Vendar las heridas Cuando realmente Conocemos el corazón De la persona Cuando realmente Descubrimos Que tipo de persona Es Y no porque Alguien te dice O te cuenta Sino que tú Conoces a la persona Y verás Que Dios te va a bendecir Grandemente Muchas gracias Por esta entrevista Gracias por este canal Síganos en mi Facebook En la página Como Nexer Con X Nexer Solís Ahí estaremos Para darles Una palabra de bendición Y saludos A nuestros grandes hermanos Del país de Honduras Que Honduras Nos ha recibido Pero De una manera gloriosa Muchísimas gracias Nexer Muchas gracias Saludos a todo A todo México Gracias Que por supuesto Conocemos Muchos Varios estados Ya de México Y es una bendición Y ustedes que están Viendo este video Quédense viendo el video Hasta el final Porque ahorita Vamos a tener También vamos a tener El privilegio De entrevistar A nuestro hermano Emilson Medina Me cuesta bastante Pronunciar el nombre Fíjense Me cuesta bastante Como también vamos a tener A los muchachos A los integrantes De los milagros De Cristo Así que Si usted quiere verlo Y quiere escuchar Parte de lo que Vamos a hacer Hoy en este concierto Pues quédense viendo Hasta el final Este video Gracias Este video Eso es lo bien fuerte Bien fuerte Bien fuerte Y es ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!